Muy buenos días, otra vez igual, muy buenas noches ya, que son casi, casi no, sí, yo prácticamente las 10 de la noche, uy, las 10, las 9, hoy estoy muy mal, no sé cómo va a salir el vídeo, porque estoy espesita, espesita, acabo de llegar ahora, rápido, 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 digo, ¡ay, el directo, el directo! Y así que no me da tiempo ni a cambiarme ni nada, o sea, aquí estoy, Concepción, Esther, Luisa, bueno, buenas noches, buenas tardes o buenos días, en función de donde los estés viendo, de aquí de España o de cualquier lugar de Latinoamérica o Estados Unidos, vamos a hablar hoy en el cuarto día, el cuarto vídeo del reto de los 7 días, buenas noches, no estás centrada, no, no estoy centrada, acabo de sentarme en la silla ahora mismo, después de estar toda la tarde fuera, entonces, he venido rápido, he dado de comer a los perros, ya están tranquilos y tal, y ahora me siento yo, digo, ¡ay, el directo, que lo tengo que hacer antes de que me vaya a dormir! Así que voy, digo, ¡uy, de qué hablo! Digo, de perros reactivos o tal, es lo que más toco. Miria, muy buenas, Julio César, hola, Esther, no me hagáis mucho caso hoy, ¿eh? ¿Qué te has bebido? No, que pensaba que estaba en Canarias yo hoy. Sí, bueno, a las 9 de las 9 de la noche son. Bueno, vamos a hablar de perros reactivos. Para hablar de perros reactivos tendríamos que, claro, alguien que no está muy puesto puede decir perros reactivos, reactivo, 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 que estaba fosforito verde de reactividad o algo. No, pero, no me hagáis mucho caso hoy, ¿eh? Perros reactivos es aquel perro que reacciona de forma exagerada frente a un estímulo, ¿vale? O sea, es un perro que no es capaz de controlar sus impulsos, sus acciones, frente a... ¡Hombre, Siria, ¿cuánto tiempo? Frente a un impulso. Ese impulso puede ser, o sea, frente a un estímulo. Ese estímulo puede ser cualquier cosa. Pueden ser bicicletas, pueden ser niños, pueden ser personas, pueden ser perros, pueden ser coches, motos, lo que sea, ¿no? Todo aquel estímulo que haga reaccionar. Es verdad que estoy leyendo el comentario de Concepción que dice que pitusa fosforita. Oye, que no va a quedar serio el vídeo, entonces. Bueno, me da igual que no quede serio. En la vida hay que reírse. Buenas noches, Monse. Entonces, partiendo de la base, que un perro reactivo es aquel que reacciona de forma exagerada frente a un estímulo y el estímulo puede ser cualquier cosa, estamos hablando del principal problema que tienen los perros hoy día, que es la reactividad. ¿Por qué surge la reactividad? ¿Por qué un perro es reactivo? Realmente un perro no nace reactivo, ¿vale? La reactividad es una conducta que va creándose sin querer, ¿vale? Se va creando sin darnos cuenta. Dejamos, porque no nos damos cuenta de algunas señales que nos está diciendo el perro, que vemos que empieza a ser un poquito reactivo y tal, no le damos importancia, porque a lo mejor es un perro joven, porque tal, porque cual, porque es la primera vez que lo hace, es no sé qué. Y esas señales, esas pequeñas reacciones, son las que tenemos que tener en cuenta, porque la reactividad si no se trabaja, lo único que pasa es que va en aumento, ¿vale? La reactividad no se deshace por la divinidad. Hay que trabajar con ello. Los factores que influyen detrás de la reactividad son muy variados. Puede ser un perro reactivo, aquí, antes de hablar de los factores, quiero hacer aquí un hincapié, ¿vale? Un perro reactivo no es un perro agresivo, ¿vale? Realmente no existen ni los perros reactivos ni los perros agresivos, realmente está mal dicho esto. Podríamos, realmente lo correcto, es decir, un perro con un comportamiento reactivo y un perro con un comportamiento agresivo, porque el perro no es, el perro es perro. Otra cosa son sus comportamientos. Lo que pasa es que para reducir la frase solemos decir perros agresivos o perros reactivos, pero que tengamos en cuenta esta distinción. Un perro no es, un perro se comporta como tal, ¿vale? Dicho esta puntualización, cabe decir que, como digo, un perro con comportamiento reactivo, ahora me sabe mal decir reactivo, no es un perro con comportamiento agresivo, porque los factores detrás de la reactividad son variados y muchas veces no tiene nada que ver con una intención de morder. Entonces, ahora, eso sí, un perro reactivo puede llegar a morder en un momento dado y puede reforzar esa agresividad, porque la agresividad se autorrefuerza, ¿vale? Porque le sale bien, si le sale bien esa agresión, ya la hemos liado, ¿vale? Porque dice, uff, agrediendo, soluciona un conflicto, que para él es un conflicto, ¿vale? Una amenaza. Entonces, dicho todo esto, un perro reactivo, como digo, puede ser a cualquier cosa y los factores pueden venir de diferentes maneras, diferentes causas. Puede ser un perro reactivo por falta de habilidades sociales, puede ser un perro reactivo por falta de socialización, puede ser un perro reactivo por una mala experiencia, puede ser un perro reactivo por una mala educación, o sea, que hemos subido mal al perro en ese sentido, lo que comentaba antes, de dejar pasar algunas de las reacciones que tiene el perro y al final hemos convertido a nuestro perro, que quizá no tiene ningún problema y lo hemos ido fabricando, entre comillas, así, por dejar hacer diferentes comportamientos y no meterle mano y instalar un poco al loro sobre esos comportamientos. Hay unas señales muy claras, el perro suele focalizarse y luego, sobre todo, cuando tiene el estímulo delante, ya dependerá de las distancias, pues suele tener esa reacción de tirón de la correa, un poco loco, ¿no? O bien ladrar un poco así también en plan bestia. Insisto, no quiere decir que detrás de eso pueda venir una agresión, porque el perro reactivo, por ejemplo, que es por falta de habilidades sociales, es un perro que es sociable, solo que no sabe presentarse a otro perro y su manera es un poco a lo loco, ¿no? Y entonces a lo mejor se pone a ladrar, a tirar de la correa, a pegar saltos y tal, porque no sabe cómo presentarse a otro perro y muy seguramente nuestra gestión de la correa no ayuda en nada. Hay muchos perros, otro factor, por ejemplo, de lo que quería hablar ahora, de un perro reactivo, es, por ejemplo, el tema de la gestión de la correa, ¿no? Hay muchos perros que son, que son, que tienen un comportamiento reactivo cuando están con la correa, cuando están atados y luego cuando están sueltos son perros muy sociables. ¿Qué nos está diciendo esto? Nos está diciendo que la causa de su reactividad no es, no está en él, ¿vale? Sino que está en nosotros, están en la gestión de la correa. ¿En qué estamos haciendo? ¿O qué estamos, aparte de qué estamos haciendo con la correa? Es, ¿qué estamos sintiendo? ¿Qué estamos proyectando? Que para el perro es una amenaza y entonces reacciona con reactividad. Esto tenemos que tenerlo muy en cuenta porque es la reactividad más frecuente, que es la que está causada por nosotros mismos sin quererlo, ¿vale? ¿Cómo podemos distinguir esto? Muy sencillo, lo acabo de decir, si dejamos a nuestro perro suelto y no tiene ningún problema en presentarse a ningún perro, en jugar o incluso simplemente conocer a otro perro y no hace falta que juegue, simplemente que lo ignore y que vaya a hacer su vida, uno por aquí y el otro por allá, es suficiente para saber que la reactividad de nuestro perro es exclusivamente por la correa. Entonces, este tipo de reactividad es muy sencilla de trabajar, muy, muy, muy sencilla porque como la causa está en nosotros, que realmente siempre es la causa, parte de la causa está siempre en nosotros, ¿no? Porque recordad que nosotros somos un poquito el espejo de nuestro perro, el perro más bien un espejo nuestro, de nuestras emociones y nuestras proyecciones, pero cuando es, cuando la reactividad es principalmente por la correa, hay más, digamos que más claro agua, ¿no? No voy a explicar pautas aquí porque esto va a ser un vídeo de 10-15 minutos, simplemente van a ser pequeñas perlas. Sabéis que en la academia está el curso de perros reactivos y luego tenéis un ebook de perros reactivos también, así que no me voy a parar a explicarlo todo detalladamente porque necesitaría 5 horas, que es lo que, o más, que es lo que dura el curso, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ayudar a nuestro perro? Realmente, insisto, no voy a dar apautas aquí porque tendría que explicar mucho más detalladamente el tema de los factores que influyen porque es algo que tienes que identificar tú, no lo tengo que identificar yo. Evidentemente, si es a distancia, si es presencial, evidentemente ya lo identifico yo. Pero si estás tú con tu perro, tú tienes que saber distinguir, tienes que saber diferenciar qué tipo de reactividad tiene, a qué lo causa, también desde cuándo tiene esta reacción, un poquito buscar la raíz, el porqué. Es importante hacerte muchas preguntas para intentar intentar tener toda la información posible del porqué tiene este comportamiento reactivo tu perro. Una vez sabes el porqué y sabes desde cuándo tiene este comportamiento y sabes el factor que influye, toca ponerse a trabajar con el perro y ahí hay, digamos, que pautas precisas, ¿no? En función de cada perro. Pero luego hay algunas que son generales, que son pautas generales, que es el qué, el cómo, el cómo es ya en función de cada perro también, ¿vale? Pero varias cosas que son importantes a la hora de trabajar con un perro. Una, por lo menos con un perro reactivo y importantes para mí, que es como a mí me gusta trabajar con los perros reactivos. A mí no me gusta entretenerlo con chucherías, a mí no me gusta que cambien de dirección, a mí no me gusta que los eviten. De hecho, cuando, insisto, normalmente el 99% de las visitas presenciales que tengo son perros reactivos. Lo que siempre me encuentro cuando voy a un domicilio a trabajar un perro reactivo es como el perro reacciona de esta manera, lo que hago es sacar al perro a horas donde no hay ningún perro para que no haya ningún problema. Grave error. Siempre digo, bueno, esto lo has hecho ahora, ahora lo que vas a hacer es buscar perros. Porque lo que nos interesa es trabajar la reactividad del perro, no evitar la reactividad. Porque si no, en cualquier momento que nos crucemos con un perro, vamos a tener el episodio ahí y lo único que vamos a conseguir es que se incremente. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, como siempre digo, simular escenas, simular el hecho de... A ver, no sería bien simular porque... A ver, espérate que voy a poner orden en mis palabras. Podemos, iba a decir que no bien es simular, pero realmente sí podemos simular una escena con otro perro, siempre y cuando nos contemos realmente con un actor ficticio de alguien conocido, de algún familiar, de algún vecino, que se nos preste a ayudarnos a... Oye, pasa con tu perro por allí, que yo voy a pasar y voy a trabajar la reactividad de mi perro. Tú no te muevas o no vengas hacia mí o tal, o yo te voy diciendo. ¿Vale? Entonces, eso sí que sería simular una escena, pero por otro lado, que eso iría de coña porque entonces puedes realmente darle órdenes a la otra persona de acércate, aléjate, pon al perro más de lado, ponlo de espaldas, tal, pum, pasa por aquí, pasa por allá. Eso sería ideal porque nos daría un margen de maniobra tremendo, ¿no? Cuando los perros no contamos con ese actor, digamos, estamos a expensas de lo que haga la otra persona y a veces se puede ir o puede cruzarse por en medio o puede su perro estar suelto o ser reactivo también y entonces ya lo hemos liado. Entonces, hay factores con los que no contamos, que es qué va a hacer la otra persona y qué va a hacer el otro perro. Pero nosotros no tenemos que realmente depender de lo que haga el otro perro ni lo que haga la otra persona, sino que realmente nosotros nos tenemos que centrar en nuestro perro y en nosotros. En función de lo que haga la otra persona y el otro perro, así reaccionaremos nosotros. Es decir, si por ejemplo nuestro perro es reactivo con un perro que viene por enfrente y el otro perro también ha visto al nuestro y también es reactivo, pues lo que no voy a hacer es pasar justamente al lado de ese perro, porque entonces en cuanto pasen por al lado se va a liar la cosa. Bueno, porque, y aquí digo otro porque, lo primero que con el primer ingrediente con el que tenemos que trabajar, parece que me ha tomado un tripie, voy a acelerar, si abro muy rápido me lo decís, que a veces me... Una, es que estoy harta de trabajarlo, es que me salía así. Uno de los ingredientes realmente que tenemos que trabajar con un perro reactivo es la distancia, es la gestión de la distancia. Llamar a distancia de seguridad, llamar a gestión de la distancia simplemente, como tú quieras llamarlo. Pero sin este factor, digamos que poco vamos a... Iba a decir evolucionar, no sé evolucionar, bueno, realmente evolucionar en la... En la de esto, ¿vale? Otra cosa importante, aparte de la distancia, que va muy unida, y por eso no quiero avanzar más en la distancia, porque quiero unir otra cosa que también es hiper mega importante, que es, como insisto, no quiere decir que esta sea la única manera de trabajar con un perro reactivo, sino la manera que a mí me gusta trabajarlo. Es mediante la gestión emocional. De esto ya hablamos en el primer vídeo del reto, que es la gestión emocional. La gestión emocional va unida directamente con la distancia. Sin distancia, el perro no va a poder gestionar y lo que va a hacer es reaccionar. Entonces, no nos interesa que reaccione, nos interesa que gestione. Pero para que gestione, tenemos que observar mucho a nuestro perro, observar las señales que nos está emitiendo, porque tenemos que saber cuándo está empezando a focalizar y no solamente observar. Si el perro observa, la distancia es larga y el perro simplemente está observando, con lo cual no hay ningún problema. El problema empieza a venir cuando el perro se focaliza. Entonces, yo siempre digo que la distancia correcta es... O sea, no hay unos metros exactos, cada situación es diferente y cada perro es diferente, pero lo que sí que hay es una distancia en función del lenguaje de nuestro perro. ¿Cuál es ese lenguaje? Es... A mí, donde más me gusta trabajar es ni cuando está focalizado ni cuando está observando. Me gusta en el término medio. Es decir, el perro es capaz de observar al otro perro y ponerse un poco ansioso, ponerse un poco nervioso, pero es capaz de gestionar su impulso. En el momento, quizá, que damos un paso adelante, el perro reacciona. Ahí ya hemos pasado el umbral. Entonces, lo suyo es que el perro no tenga estos picos de estrés, de reactividad. Al final, la reactividad va detrás de un momento de reactividad, hay un momento de estrés. ¿Vale? Entonces, lo suyo es intentar evitar estos episodios, porque ya sabéis que el estrés es acumulativo. Entonces, si nuestro perro reacciona con un perro, y también depende de lo que hagamos justo después, lo que vamos a hacer es... Se me acaba de ir la puerta porque me ha venido un comentario y... Y se me ha ido. ¿Qué estaba diciendo? Hostia, se me ha ido. Bueno, al final, es el tema de la reactividad. No sé si es lo que estaba diciendo ahora mismo, ¿eh? Pero estaba... Creo que estábamos hablando del tema, sí, de las distancias, pero no sabía el momento exacto. Bueno... O sea, no voy a leer ningún comentario porque si no... Vale, gracias Pablo y Sonia. Sí, el tema del estrés, los picos de estrés. Tenemos que evitar que nuestro perro tenga estos picos de estrés porque... Vale, ya sé por dónde iba. Si nuestro perro tiene un momento de reactividad, nos vamos, encima nos vamos con el perro sobreexcitado. El perro va a ir tipo malote, ahí con los puños para arriba, buscando cuál es la próxima víctima para ladrarle. Vale, entonces, siempre, siempre, siempre tenemos que buscar este equilibrio entre la distancia corta, que sería ya la reactividad, y la distancia larga, que sería ya el tema de simplemente que el perro observa al otro perro sin ningún tipo de problema. Ahí, digamos que es una situación correcta, pero que sepamos que no está gestionando el perro nada, simplemente está observando. Evidentemente, ya nos va bien, si nos encontramos con un perro a X distancia, nuestro perro simplemente lo mira y le da igual, eso es fantástico, pero simplemente tener en cuenta que no está gestionando nada, porque no ha llegado a ese límite de umbral en el que tiene ganas de reaccionar, pero no reacciona porque él mismo se retiene. De ahí la importancia del primer vídeo que hablamos de la gestión emocional y el autocontrol. ¿Vale? Estas distancias a veces es muy complicadas, son complicadas en función del entorno en el que nos movamos. No es lo mismo trabajar con aceras estrechas que con aceras anchas, que en la montaña, que en un parque. No es lo mismo. Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, lo que tenemos que hacer es jugar con las distancias en función del sitio donde nos encontramos. Y yo prefiero, de verdad que prefiero, que si estás en una acera estrecha y viene otro perro, y no tienes margen de maniobra, realmente es una acera muy estrecha en la que no puedes ponerte a tu perro en el otro extremo de donde va a pasar el otro, si no tienes manera de hacer eso, prefiero que lo evites. Pero tiene que ser momentos muy puntuales, porque lo que me interesa es que después de eso vayas a buscar otra situación en la que tu perro pueda trabajar esa reactividad y esa gestión. ¿Vale? Como digo, no me interesa que el perro evite, me interesa que el perro gestione. Y para que gestione tiene que haber la distancia correcta y, como bien ha dicho Pablo, que esto lo... Buen alumno de la academia, que esto lo trabajamos en la academia, en el curso de perros reactivos y en la gestión emocional, tenemos que encontrar ese equilibrio entre la cognición y la emoción. Si ponemos en un balancín, contar que esto es un balancín, ¿vale? Y aquí está la emoción y aquí está la cognición. Si la emoción está muy arriba, es cuando el perro reacciona. Se ha dejado llevar por la emoción, tiene un momento de estrés enorme y tiene poca capacidad cognitiva, tiene poca capacidad de pensar él mismo en una estrategia para poder liberarse de ese estrés y de ese momento. Lo que tenemos que procurar es bajar este balancín y encontrar este equilibrio entre la reacción de emoción y la cognición. Porque nos interesa que el perro piense en cómo gestionar ese impulso y en cómo gestionar esa situación. Si se va, si evita el mismo, o sea, el mismo aquello que evita mirar o simplemente se da media vuelta y se pone más al lado. No sé, ¿sabes? Entonces, realmente la respuesta del perro me da exactamente igual, simple y cuando sea la correcta. Recordar que yo soy bastante fan de dejar al perro que, no que gestione, sino que tome sus propias decisiones. Harán momentos en los que las decisiones que tome no sean las correctas que buscamos, no pasa nada, lo que vamos a hacer es procurar procurarle otra situación, otro contexto en el que él pueda tomar una decisión correcta. Esto no es nada fácil, o sea, dicho así es, ¡uh, qué fácil es! No es nada fácil. A ver, podría decir, es fácil pero no sencillo. O es sencillo pero no es fácil. ¿Por qué? Porque trabajar con un perro reactivo depende de mucha observación. Tenemos que observar a nuestro perro. Tenemos que observarnos a nosotros mismos. Y tenemos que observar el entorno y tenemos que observar al otro perro. Son cuatro cosas que tenemos que observar para poder realmente hacer un buen trabajo. Tenemos que estar, como se dice por el sur, ojo a vizor, o se decía antiguamente, ojo a vizor con todo. O sea, es como cuando vamos a conducir un coche que nos dicen, tienes que mirar el retrovisor izquierdo, el del centro, el derecho, y luego tienes que pulsar el embrague. Tienes que acelerar. Mientras vas subiendo, dices, la primera vez que te metes en un coche de prácticas, dices, ¿todo eso tengo que hacer a la vez? Si yo estoy pensando en esto, no puedo pensar en lo otro. ¿Vale? Pues trabajar un perro reactivo al final es lo mismo. Al principio tienes que ser muy consciente de todo lo que estás haciendo, de mirar al perro, mirar el contexto. O sea, no vale ir mirando el móvil, no vale ir charlando, y nuestro perro que de repente, nos pega un tirón. ¿Vale? No vale. Eso no vale. Lo que vale es, si estamos trabajando, si tenemos un perro reactivo, tenemos que tener los 100 sentidos puestos, los 100 sentidos he dicho. Hostia, me acabo de inventar un montón de sentidos. Todos los sentidos puestos al 100%. ¿Vale? En todo, ¿eh? En nuestro perro, en el contexto, en el otro perro, y en nosotros mismos. Sí, Araceli, yo creo que es antiguamente, se decía ojo a vizor. Lo sé por Puente Viejo. ¿Qué más? Y así, no me quiero alargar mucho más, ¿vale? Es que el tema de perros reactivos, podríamos alargarnos horas y horas y horas y horas y horas. Pero, lo que quiero que te quedes de este vídeo es, uno, tienes que identificar qué factor influye en la reactividad de tu perro, hacerte muchas preguntas para rascarte a ti mismo información. Tienes que, tienes que, que luego saber trabajar, tienes que conocer a tu perro muy bien para poder anticiparte a la reacción de tu perro y para poder trabajar en la distancia correcta. Para eso tienes que saber leer muy bien a tu perro. Y hablando de leer, recordar que ya tenéis disponible para poder coger vuestra plaza, reservar vuestra plaza para el workshop online de 4 horas, donde vamos a trabajar mucho el tema del lenguaje canino. De hecho, va a ser cómo interpretar el lenguaje canino en función de los contextos. Ya lo tenéis disponible. Solamente las personas que vayáis al directo o que reservéis para el directo, lo tenéis a 19 euros. Después costará 49, ¿vale? Que será de precio original. Ahora, para asistir al directo, que también tendréis la grabación, lo tenéis a 19. Lo tenéis puesto en mi perfil, en el instituto, y mañana os enviaré el email. Dicho esto, como digo, con las pautas así rápidas que te estoy diciendo, conocer muy bien a tu perro, saber leer muy bien a tu perro, para saber cuándo tienes que anticiparte, cuándo tienes que parar, cuándo tienes que decir, vale, esta es la distancia en la que ahora mismo, porque no te engañes, que en este contexto en el que estamos ahora, tu perro necesite, vamos a poner, tres metros de distancia, no significa que media hora más tarde, en otro contexto diferente, tu perro vaya a necesitar tres metros, al igual necesita cinco, al igual necesita uno. ¿vale? Cada momento, aunque sea el mismo día, a la misma tarde, simplemente media hora después, porque va a ser en función de cómo haya gestionado eso, ese primer encuentro, será, va a condicionar mucho cómo llega el siguiente encuentro. También va a contar mucho el contexto, de si es un sitio más abierto, si es un sitio más cerrado, va a contar si el otro perro también es reactivo, o no, si pasa de nuestro perro, que así es más fácil que el nuestro pase del otro perro, ¿sabes? Tenemos que saber leer mucho esto. Y dicho todo esto, tenemos que controlar mucho las distancias, para que el perro gestione emocionalmente, sus impulsos, su deseo de reaccionar, y sepa tomar otra decisión diferente, a la de reaccionar. Puede ser, insisto, venís hacia nosotros, puede ser ponerte al lado, puede ser sentarse, tumbarse, lo que él quiera, pero por él mismo. A mí no me valen estas pautas que veo muchas veces, de, veo a otro perro, y el perro se pone muy nervioso, y lo obligo a sentarse, metiéndole el culo para abajo, y el perro está como una moto, y es un muelle. Es un muelle, lo que tenemos que trabajar es la mente del perro. ¿Vale? Y la mente, el perro la va a trabajar, si bajamos la emoción. Recordad lo del equilibrio de emoción y cognición. ¿Vale? Y nada más, lo vamos a dejar aquí, voy a leer un poco vuestros comentarios, que lo vamos a dejar, porque llevamos ya casi media hora, y no quiero que estos vídeos se alarguen. Voy a saludar, Shack, Shacky, desde México, muy buenas, Guadalupe, Montse, José María, Araceli, Mar, Isabel, Carlos, Magda, Francisco, Sonia, Marcela, Tere, Eliezer, Miriam dice, eso es evitar el problema. Sí, evitar el problema a mí no me gusta. Guadalupe, no quiere decir que en un momento puntual nos sirva, porque, insisto, a lo mejor la zona es muy estrecha, porque mil historias, ¿vale? Y puede ser que en ese momento nos interese evitar, pero tienen que ser momentos hiper mega puntuales. Prefiero, o sea, si solamente hay dos alternativas, por el espacio, por la situación de evitación o reacción, prefiero evitación. O sea, no me interesa que el perro se estrese, porque, insisto, va a ir estresado hacia el próximo encuentro. ¿Qué más? Guadalupe, el problema de mis perras somos, ya lo dijiste tú, son sus dueños reactivos. No es que los dueños sean reactivos, que también hay personas reactivas, de hecho, muchos somos perros, muchos somos perros reactivos, se va a decir. Muchos somos dueños reactivos, ¿vale? O sea, el ser humano reactivo, casi que te diría que por naturaleza. Lo único que, no tenemos una buena gestión emocional nosotros mismos, ¿vale? Y con miedo, con frustración, con rabia, con tensión, no vamos a poder ayudar a nuestro perro jamás en la vida, ¿vale? María Teresa, muy buenas, Marga, Ana, vendrían muy bien vídeos prácticos de momentos reactivos. En el curso de perros reactivos, tienes dos lecciones, única y exclusivamente, de momentos, de situaciones de perros reactivos. Tienes dos vídeos, Ana, en el curso de perros reactivos. Dos lecciones, solamente vídeos prácticos. Claro, no, para, tú puedes, Ana, tú puedes cambiar de dirección para ganar distancia, perfectamente, ¿vale? El tema es, el tema es no cambiar de dirección para irte y evitar el problema, son dos cosas diferentes. Tú para ganar distancia tienes que hacer lo que sea, cambiar de dirección, cambiarte de acera, lo que, lo que, lo que necesites. Lo que me interesa es, una vez, hayas cogido esa distancia, permitas a tu perro, le permitas la visión del perro. Lo que no me interesa es que cambies de dirección para irte o que cambies de acera para irte y que tu perro no vea al otro perro. Eso es lo que a mí no me interesa. Ahora, evidentemente, depende de donde estés, vas a tener que cambiar de acera o ponerte en mitad de la carretera o cambiar un poco de dirección para ganar margen de movimiento, pero precisamente para ayudar a tu perro a gestionar. Creo que no me he explicado bien, ¿vale? En ese sentido, pero bueno, ya lo aclaro. Concepción dice, no debes de cambiar ni de acera ni de rumbo. No, solamente para ganar distancia. Ganar con las dimensiones de acera que suelo tener, como que no me, como no me cambie, se lía. Claro, es que eso depende. Guadalupe, pero estamos trabajando y también nos damos cuenta de que cuando el perro que se encuentra en la calle o con su dueño se es tranquilo y se deja oler, no reacciona. Es que también otra cosa que tenemos que tener en cuenta, que no tenemos que confundir un perro reactivo con un perro protestón, ¿vale? Me he encontrado a veces casos que dices, tengo un perro que es reactivo y tal, y luego lo he tenido y digo, tu perro no es reactivo, tu perro simplemente es protestón. ¿Vale? O sea, tu perro no reacciona de forma exagerada cuando ve al perro. Tu perro lo que protesta cuando el otro perro reacciona, o cuando el otro perro le molesta y entonces el tuyo quizás protesta, pero eso no es un perro reactivo, como yo lo concibo. Hola, Beni y Lidia. Con Mónica lo estuvimos trabajando con Pintusa y eso te ponías un poco al lado y dejar pasar al otro. Sí, en función de la acera nos va a dar margen. Las aceras que trabajábamos, como decían, eran normales y luego hay aceras hiper mega estrechas. Entonces, con aceras muy estrechas, de estas que solamente es un metro, ahí tenemos que buscar la vuelta y revuelta para buscar un poquito de espacio. Sonia, si esto es lo que me estabais recordando, incluso después si vamos detrás del perro, nunca sabe tirar de la correa, es el perro que tiene que gestionar. Muy bien, te lo has aprendido muy bien, Concepción. Albert, muy buenas. Ana, proyecta en aceras, como mucho pueden ir dos personas, una al lado de otra, si no son muy gruesas, y otras que solo entre una persona. Como venga una de frente, alguien tiene que... Sí, esas son las que... El que tiene la corda es el perro. Estas son las que tenemos que jugar con eso. Ur, muy buena, Luis, Pablo, se va a reír. Carlos, muy buenas. Va muy bien los ver vídeos justo en ese momento. Yo tuve la suerte de trabajar la comunicación in situ. Gracias. Sí, siempre... A ver, ver los vídeos quizá da mucha más información que trabajar en persona, porque trabajando en persona se nos escapan muchos detalles. Cuando vemos un vídeo, que por eso hay dos lecciones de vídeos prácticos, de perros reactivos, de reacciones de perros reactivos, y cómo se va trabajando, se pueden ver bien las señales, puedes tirar para atrás, puedes pausar, puedes ponerlo más lento, y puedes ver mucha más información de la que vemos en persona. Sonia, fichada. No, no entiendo por qué la he fichado. Araceli, en el sur, hay que estar al quite. Ah, vale. Hola, Lourdes, llego un poco tarde, ¿no? Paola, Pepita, Irene, Miriam, por supuesto, opino igual. Mauri, desde México, muy buenas. Gabriela, otra vez por aquí. ¿Qué tal, guapetona? Jessica, un besazo, allá para México. Macario, muy buenas, Guadalupe, vamos a ir con Gaby, para que nos ayude, ya que tú estás re lejos. Cualquier profesional, te puede ayudar perfectamente, o sea, cualquier profesional que no trabaje, las distracciones, todo esto, ¿sabes? Sonia, por el ejemplo de la autoescuela, lo has hecho. Ah, vale. Es verdad, yo trabajo en una autoescuela. Joa, muy buenas. Bueno, chicos y chicas, ya hemos ido a 32 minutos, lo dejamos aquí. Mañana nos vemos en el quinto vídeo, ya de, en el quinto vídeo del reto de 7 días, y hablaremos de otra temática. Que van a recordar que tenéis disponible para reservar plaza para, las plazas para el directo son limitadas, porque en la sala no cabe todo el mundo, ¿vale? Son, son aforos, aforos limitados. Entonces, igualmente los que reservéis el workshop online, ahora con el, con el directo, lo, lo tenéis a solamente a 19 euros, ¿vale? Y también nos llega la grabación. Una vez finalice el directo, a partir del día siguiente, quien quiera tener el workshop, la grabación del workshop, va a tener que, que pagar 49 euros, que es el precio igual que el de, el de gestión emocional, eh, que se hizo en su, en su día, ¿vale? 19 euros, ha tirado para 4 horas, que voy a estar dándose el coñazo, eh, con el tema del lenguaje, vamos a ver vídeos, eh, vamos a evaluar, eh, en diferentes contextos el lenguaje, para poder desgranar un poquito las señales, ¿vale? Creo que es muy necesario, y luego podréis preguntar. Así que nada, nos vemos mañana, y, que os cuideis mucho, que tengáis muy buena noche. Besazo. Chao, chao. Que están picando, algo.